Si uno empieza todos los comienzos del club, es un día muy importante, en esta semana, toda esta semana, hace quince días, se habla por todos lados, digamos, todo lo que está pasando, si no pasaría cosas, digamos, hoy muy lindas por la cabeza, te lo diría, ¿no? Pero esta es una situación muy buena. Sí, el 19 de agosto lo cumplí siete años, y nació, digamos, de acuerdo a todas las problemáticas que tenemos día a día, digamos, por ahí muchos dicen que era un club en su comienzo, un club de moda, y bueno, digamos, el club siempre tuvo otras intenciones, digamos, más allá de tener dos clubes más, digamos, pero siempre siguiendo una misma línea de trabajo. Si vos vas en un registro, tenemos siete años, no tenemos problema en ninguna cancha, hemos entrado a la Liga para sumar, y bueno, en su comienzo, digamos, el club, si vos, si nosotros nos ponemos a recordar, digamos, nunca pensó que íbamos a llegar a este momento. Sí, mirá, nos estamos, tenemos los pies sobre la tierra, ¿no? El domingo puede pasar cualquier cosa. Bueno, ahí la gente, nuestra gente está preparando un pequeño festejo, ya se gana o se pierda. Digamos, la campaña nuestra ha sido muy buena, muy clara, y bueno, qué decirte, estamos muy contentos, digamos. Es un problema, digamos, que por ahí si tuvieramos nuestra cancha, digamos, no pasaría todo esto, digamos, la gente habla, y bueno, nosotros lo mantenemos en bastante calma. También agradecerle, digamos, como te lo habéis dicho, al Club Colón, al Club Independiente, que siempre estuvieron a disposición para cedernos, alquilarnos las canchas, las canchas, los estadios. Y bueno, llega este momento que, qué voy a decir, sería muy bueno, digamos, hubiernos podido festejar acá, digamos, jugarlo acá. Bueno, son cosas que por ahí, digamos, uno está ajeno a esto, digamos, en su principio, por ahí Independiente tuvo la intención de alquilarnos, bueno, después nos dijeron que no, porque, por cierto, el compromiso, ellos tenían que jugar el día domingo. Y bueno, ellos mismos, por ahí, en una charla con ellos, nos dijeron, mirá, lo que pueden hacer, digamos, para el sentinario en la liga, y, bueno, ya que resuelvan ellos, digamos, un problema. Hoy, digamos, para qué voy a mentir, digamos, tuvimos todas las charlas con todas, digamos, las personas involucradas, y bueno, se decidió que hacemos de local en Alianza de Casumaria. Si nos quedamos molestos por estas cosas, digamos, nos impidiría crecer, ¿no? Son pequeños detalles por ahí, los que estamos al frente, y por ahí tragamos un poquito de salida, como lo dije, días atrás, y miramos para adelante. Si nos, digamos, vamos meses atrás, no teníamos dónde cubar, ¿no? Estábamos haciendo, tratando de hacer un contrato con Colón, para hacer local ahí, y bueno, ya habíamos conseguido, digamos, por medio de un tercero, un predio. ¿Dónde? ¿Dónde? Hacer la leche local. Bueno, hoy se está construyendo vestuario, ya se está en la cancha, obviamente hay que haber más, faltaría el perímetro, y bueno, se está gestionando diferentes cosas para poder hacer nuestra cancha, que eso lo solucionaría un montón de cosas.